¿Qué es Carrusel de Sonrisas? Es un programa que inició en la Administración 2016-2019, un programa directo ante la Administración, donde nosotros llevamos ese evento tan bonito a todas las veredas, a cada una de las veredas, desde la más cerca hasta la más alejada, y hacemos un evento bonito con los niños, donde integramos a todos los niños, les hacemos inflables, payasos, hacemos un día de integración con todos los niños del municipio, y les damos dulcecitos, y realizamos ese evento en todas las veredas, y finalizamos en la zona urbana y con regimiento del Tigre. La policía nos brinda toda la seguridad en cuanto al acompañamiento que nos hace, de hecho hasta la zona rural nos acompañan, y en la zona urbana claramente también el acompañamiento de la policía es espectacular, nos han acompañado en todos los programas hasta este último año, que finalizó este mes. Ese programa lo hacemos ahorita en abril, finalizó esta semana el programa, y como bien vio la gente, es un programa donde asisten todos los niños, y de hecho también nos acompañan las madres de los niños. Yo sé que la gente ha perdido mucho la confianza de la policía, y entiendo esa situación como ciudadano yo también de Vegachí, que la confianza no es la misma, y que ellos mismos han hecho que se pierda esa confianza, pero no todos los policías son malos, no todos los policías actúan mal, hay muchos policías buenos, yo también quiero que identifiquen con los policías buenos, y confíen en ellos, cuanto a cualquier maltrato en contra de los niños, de cualquier ciudadano de Vegachí, yo soy uno que llamo y jodo a la policía, y me doy cuenta que hay policías que a veces no se pueden confiar en ellos, claro que sí, le doy la razón a la gente, pero también le digo a la comunidad, hay policías muy buenos que se pueden confiar en ellos, y esa es la invitación, a que confíen en los policías, que quedan muchos, muchos buenos, y confiemos en ellos.